Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, el temporal fue de marca mayor, derribó muchísimos árboles, pero ya nada justifica que tantos días hayan pasado sin luz para muchísimos vecinos. Abrimos entonces Ramón, dándoles las buenas noches a ustedes, agradeciéndoles que se informen con nosotros y revisando juntos el sitio de la SEC. Hoy día quisimos saber además cómo se nutre información y básicamente son las empresas eléctricas las que envían esta información y eso nos muestra el gráfico de torta que vemos en pantalla. 82.800 clientes aún se encuentran sin energía eléctrica. ¿En la metropolitana? En la región metropolitana, claro que sí. Y eso es un número que evidentemente no cuadra con las promesas hechas por la empresa de reducir sustancialmente el número de afectados. Y es por eso que continúan las protestas. Vamos a la comuna de Vitacura. Jorge Iturrieta nos da cuenta de lo que está sucediendo ya por enésima vez, podríamos decirlo, ¿no? Con la indignación de los vecinos. Jorge. Buenas noches, Jorge. Sí, Ramón, soleado, buenas noches. Tú lo decías, de verdad que esto es indignante ya para los vecinos. Estamos ahora en la comuna de Vitacura, específicamente en las intersecciones de Pío 11 con la Cualtatas. Y aquí son 96 familias, 96 viviendas que llevan todo agosto sin suministro eléctrico. Y es el cuadrante que les mencionábamos sumado a la esquina de Las Fresas y Chambesau. Hasta el momento no ha habido ninguna pronunciación por parte de cuadrillas en el que hayan llegado a este lugar. Y de verdad que es muy indignante para los vecinos, puesto que incluso aquí hay adultos mayores que han tenido que, cable por cable, han tenido que ayudar a estas personas adultas mayores para poder entregarles algún tipo de electricidad, aunque sea a una pieza, para que ellas tengan algún tipo de iluminación. Tenemos incluso un ambiente cuando llega la alcaldesa de Vitacura a este lugar para entregarles algún tipo de solución, alguna respuesta a esta falta de suministro eléctrico y fueron duramente criticados por la falta de mantención de los árboles. Escuchemos ese ambiente. No podemos podar cuando están en contacto con los cables del tendido eléctrico. Tenemos que pedir a Nel que desenergice para poderlo hacer. Es un monopolio que gana miles. Nunca lo han hecho. No, 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 nosotros... Nunca lo han hecho, nunca han pedido permiso, nunca han cortado la luz por sacar una rama. Lo hemos pedido, lo hemos... Nunca lo han hecho. Llevo 21 años en el barrio, jamás me han cortado la luz de Nel para cortar una rama. Depende. Nunca. No aparece ni un auto de la municipalidad, no aparece nadie. Nadie de Nel trabajando, nadie de la municipalidad. Hay otras comunas que tienen generadores, que están ayudando. Nosotros necesitamos tener algún contacto con el municipio para que cuando vengan las cuadrillas de Nel y saquen la excusa, nosotros podamos llamarlos a ustedes para que vengan de inmediato y les digan que no, que no es labor de ustedes y así puedan, en el fondo, como confrontarlos y que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. Nos dicen que se viene hoy día la reposición y... Constantemente que es mañana. Sí, es falso, todo es falso. Ustedes sí deberían tener energía eléctrica mañana, la mayoría, a no ser que hay algunos casos que tengan algún problema en baja tensión específico en alguna casa. Eso es a medida que vamos bajando la cantidad de casos y ya estamos trabajando para que algunas personas que lo necesiten ponerle generadores. Claro, sí, es cierto que han ido bajando la cantidad de casos, pero los días también se han ido extendiendo. Sí, ese es el problema. Ya una semana sin luz es muchísimo para los vecinos que se encuentran protestando hasta ahora en Vitacura. Vemos imágenes también que nos llegan de Freire. Queríamos marcar eso, no solo la región metropolitana, la que mantiene este problema, sino también otros sectores de nuestro país. Bien, vamos ahora, Ramón. Vamos a seguir revisando lo que es la contingencia de estas últimas horas. Ya vamos a estar en la región de la Araucanía porque, sí, como dice Sole, son seis días ya sin electricidad para miles de familias. Mientras Enel insiste en que deben llamar a sus números de contacto, en los teléfonos atienden grabadoras. Bueno, grabadoras que, Sole, no entregan ninguna solución. Y que indignan, que era un poco lo que planteábamos el fin de semana, ¿no? Lo que se espera es una respuesta para poder planificarse. Tampoco se sabe cuáles serán entonces las compensaciones concretas a esta altura para las personas. Y ni siquiera si habrá también para las pymes muchísimos negocios perdiéndolo todo. El gobierno evalúa terminar la concesión. ¿Es esto viable? ¿En qué plazo?